Ahora te arranquemos con los espectáculos. Nos vamos con Belinda. Bueno, ¿Beli? Beli, Belica. Porque después de alarmar a sus seguidores por estos problemas de salud que su mamá, recuerden, aseguró, ella se sometió a una cirugía, estuvo hospitalizada, pero ya está lista para lanzar un nuevo corrido tumbao. A ver si les gusta el lado de Natalaya. Híjole, me encanta que se arriesguen y que intenten y que hagan, pero siento que el tono tan dulce de Belinda no termina de encajar para mí en este género. Sí, habrá que escuchar toda la canción, ¿verdad? Porque es una probadita, pero pues todo el mundo le quiere entrar a lo que está de moda. Con la anterior canción, la tiradera en contra de Natalaya, no pasó mucho. No. O que digamos, no, no. Porque además la gente se lo tomó a mal. O sea, porque a ver, Natalaya, ya con otra pareja, ya papá, pasó mucho tiempo. Porque decían, ay, ¿por qué a Shakira sí se lo aplauden? Porque Shakira fue a las dos semanas. Quiero buscar a ver. Como la verdad es que sí, ya no venía al caso, porque además fue, te pongo, el modelo igual a Natal, todo lo que significó nuestra relación. Entonces, ahí sí. Ahora, mi percepción es que no fue un gran éxito, a lo mejor en la numeralia que Anita está buscando ahora. Sí, fíjate. Sí, fue un hit, ¿no? 976 mil visitas. No, hombre, poquitito. O sea, es un... Para los números que pueden alcanzar. Para los números, sí, 976 mil es lo que obtuvo Cácte. No. Y ya lleva varios meses. Sí, entonces no es tanto, tanto, pero no tan mal tampoco, ¿verdad? Que ojo, nadie está diciendo que... Talía. Que Belinda no es talentosa, es muy talentosa, pero a veces, ahora sí que como dicen, ¿no? El zapato no entra siempre... Talentosa, bella, buena cantante, profesional, o sea, todo lo que ustedes quieran. A mí no me gusta en los corridos tumbados. Y por cierto, ya regreso a grabar la serie de Mentiras, en la cual está participando. Digo, no, la de Paco está en ella. ¿Dónde está Belinda? No, es que está en las dos. Ajá, en las dos, ¿verdad? Está en las dos, ¿verdad? Ay, con razón yo dije. Está en las de Stanley. Es que en la de Paco ya la terminaron. Ah, entonces regresó a la de Mentiras. Y Mentiras también, sí, en las dos. Sí, es que yo dije, ay, como que ya no me sonó, entonces regresó a la de Mentiras. Sí. Y ya están filmando. Oigan, y cambiando de información a algo muy triste, este ha sido una semana muy dolorosa, ha habido muchos fallecimientos, desde el domingo con Ernesto Gómez Cruz, el mundo del espectáculo de nuevo está de luto. Hace unas horas apenas se confirmó la lamentable muerte de Lorena Velásquez, estrella de la época de oro del cine mexicano. Y uno de los rostros, si no me dejan aquí faltar a la verdad, más bellos del cine. Y hasta ahora se desconoce las causas de su deceso. A ella le sobrevive su hijo, que es Eduardo Novoa, y trabajó con grandes estrellas. Ayer estaba viendo todas sus películas, pero todo el mundo recuerda lo que hizo al lado del santo, el enmascarado de plata. Era maravilla las películas. Sí, eran buenísimas esas películas. Es que yo las veo y las amo. Digo, para esta época, pues te da risa los efectos que había. Pero en aquel entonces, pues eran divertidas, ¿no? Sí. Eran con todo, ¿no? Santo a Blue Demon, Santo a Blue Demon. Sí, y ¿sabes qué? Trabajó con los grandes del cine, con los grandes. Pero ayer que buscábamos, digo, casi con todos los que ha trabajado, pues ya fallecieron. Con los que trabajó en su momento. Oye, era una, no solo una belleza y una gran personalidad, era simpática como muy pocas. Además, dama, siempre dama, siempre propia, siempre en su papel, que eso es mucho de esa generación del cine mexicano, que siempre impecables en su arreglo. Y pues con ella volvemos a esta regla de 3 de 3 en el mundo del espectáculo. Sí, si tomamos en cuenta a Ernesto Gómez Cruz, a Telma Dorantes y a ella, pero fallecieron dos en medio, que es Pepe Morris, productor, y otra actriz, María... Ay, ahorita les digo que se me fue el nombre. Entonces van cinco en estos días. Pero nos está lleno mucha gente importante. Oigan, en San el Sol, nuestro compañero Omar Argueta tuvo el honor, la responsabilidad de realizar una de las últimas entrevistas que dio la actriz, donde recordaba su paso por el gran cine, el teatro, la televisión. Lorena, hasta siempre. María de la Concepción, Lorena Villar Donde, mejor conocida como Lorena Velásquez, nació en la Ciudad de México un 15 de diciembre, hija de Eduardo Villar Andrade y Hilda Donde. La actriz decidió colocarse el apellido Velásquez tras el divorcio de sus padres. Le dije, papá, yo quiero ser... Le decíamos, papá, yo quiero ser bailarina de ballet y nos puso a estudiar ballet. Empezamos a hacer teatro infantil gracias a que él también llevaba las giras de Bellas Artes al interior. Lorena y Tere Velásquez decidieron estudiar teatro en la Escuela de Bellas Artes de la mano de los grandes actores y maestros de la época, como Fernando Wagner y Clementina Otero. Pronto llegaría el debut de La Rubia en los escenarios, al lado de uno de los pilares de la actuación. Trece años, debuté con López Tarso y Isabela Corona en Macbeth. Y de ahí ya René Cardona le dijo, oye, préstame a tu hija para que haga una película. Más adelante, llegaría su oportunidad para incursionar en el cine mexicano en películas como Caras Nuevas en 1956 y Un Mundo Nuevo en 1957. Gracias a su belleza, cautivaría a grandes productores que la llamarían para formar parte del elenco de producciones, al lado de los principales cómicos del cine mexicano, como Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes y los multifacéticos Viruta y Capulina. Pero es cierto que Tintán y Viruta eran de difícil carácter. Ninguno de ellos, al contrario. Era gente muy linda, muy linda. Todos los galanes que tuve, Joaquín Cordero, Julio Alemán, Mauricio Garcés. Sin embargo, el estrellato llegó cuando fue llamada para protagonizar La Cinta Santo contra las Mujeres Vampiro, película mexicana con la que se ganó el reconocimiento internacional. Y mi hermanita me dijo, ay, Lore, debuta en Bellas Artes en Macbeth, estudias toda tu carrera en Bellas Artes y en la anda. Y resulta que te vienes a una película con un luchador. Y mi papá me dijo, nunca digas que no. Cobra siete veces más y te van a decir, ay, le hablamos. Y nunca te hablan. Y resulta que le dije, pero me va a pagar CPT cientos. Me dijo, déjeme preguntar, ¿se fue? A los cinco minutos regresó, ¿diez? Que sí. Descanse en paz, Lorena Velásquez. Doña Lorena Velásquez, ¿cómo me hizo reír a lo largo de tantos años que tuve la oportunidad de entrevistarla? Porque siempre fue generosa, siempre fue buena onda. Se casó con el hermano de Edith González y le digo, ¿por qué te casaste con el hermano de Edith González? Ay, porque en una revista me ofreció una lana, pues, ¿por qué no quieres? ¿Te cae mal un dinerito? Y te digo, pues, no. No, a nadie. Siempre fueron muy unidas. De hecho, Lorena es de las que más sufrió la muerte de Edith González. Era la que incluso recibía a los medios para platicar qué es lo que estaba sucediendo. Y lo que decimos, siempre el cómo se expresa a alguien cuando ya no estás es lo que dice quién eres. Y siempre dijeron y demostró ser una gran amiga, ¿no? Hoy dicen que era una gran amiga. También ya alcanzó a su hermana Tere, que además de ser su hermana, Tere Velázquez era su adoración. Eran como amigas, compañeras, siempre estaban juntas. Así es. Entonces, pues, descanse en paz. Y justo Maribel Guardia le dedicó un emotivo mensaje pues a su amiga que hoy ya no está. Dice, lastimosamente trascendió mi adorada amiga Lorena Velázquez. Me quedo con tantas vivencias lindas con esta maravillosa mujer, madre estrella, diva del cine, reina de las telenovelas, diosa del teatro y encanto. Bella entre las bellas, dueña de una enorme simpatía y distinguida como pocas. Amiga adorada, te quedas por siempre en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerte. Mis condolencias para tu amado hijo y toda tu familia. Un muy bonito mensaje por parte de Maribel. Como siempre, Maribel, tan cariñosa, tan cercana, tan cálida, tan tocada por la buena onda y la buena voluntad. Y dio en la palabra perfecta porque Lorena era distinguida. Sí, con clase distinguida, siempre espigada, delgada, muy buena actriz y muy, como dicen, agradable. Así es. Oigan, cambiando de tema, ya me regañaron porque vi un... Es que me metí rápido, la verdad, y a lo de Belinda me metí rápido a YouTube y no viví en la cifra. Bueno, lo observé en otro video que no era el oficial. 20 millones, no se equivocamos, 20 millones con CACU. Entonces, sí fue un éxito. Rectifico porque sí, la diferencia es grande. Es que ya ves que te metes y hay mucha gente que sube los videos, entonces vi el primero que me salió. Porque normalmente el primero es el oficial, justamente. Y fíjate que decía video oficial, pero no es el oficial. Disculpa, Belinda, 20 millones con CACU. Ahí está. Pero entonces sí le... Sí le fue bien. Le fue bien. Oigan, pues ya ven que hemos estado hablando acerca de la separación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy y ahora pues hay información de que ellos llamaron a la policía en cuatro ocasiones. Les voy a platicar. En una de ellas resulta que William Levy pensó que Elizabeth Gutiérrez estaba con alguien. Ella pues había... Refiere que había tomado mucho William Levy, llega a la casa y entonces le dice tú tienes aquí a un hombre porque dice William Levy que lo había visto tras las cámaras y por eso saliendo de la reunión se fue. Elizabeth Gutiérrez también refiere que cuando toma se pone muy agresivo y por eso ella ya le había dicho en varias ocasiones que no tomara pero cuando iba subiendo hacia las recámaras ella le alcanza a ver una pistola que no sacó y no desenfundó pero traía una pistola porque ella le reclamaba pues es que tú andas con mujeres tú también te acuestas con hombres. Esa fue una ocasión el típico yo sí puedo tú no le llaman a la policía porque ella tenía miedo y la encuentra la policía escondida en los matorrales buscan al hombre el hombre que él suponía en su cabeza que estaba no estaba en otra ocasión ella Elizabeth lleva a su hija Kaylee a la casa por unas cosas y va con sus amigas entonces dice la niña que oye una voz de mujer en el dormitorio de William Levy y entonces va corriendo le empieza a tocar la puerta y William sale y la empuja hacia atrás de a mi cuarto no vas a entrar entonces la niña relata que pues su padre la había empujado pero William dice que no fue con mala intención solo para que no entrara porque tiene que aprender a respetar su privacidad no porque fíjate que fue la policía y tampoco encontraron a nadie o sea ya hay una paranoia en donde también están metiendo a los hijos acá desafortunadamente una de las llamadas al 911 a 911 lo hace la hija precisamente y luego él una es de la hija una es de Elizabeth y otra es de William Levy porque se separaron y entonces fíjate que feo después de tratar de estar juntos 20 años ella se lleva a la niña y él se queda con el niño y entonces él quiere ver donde está la niña porque Elizabeth en una de estas que se enojaron se va de la casa y no deja dicha la dirección que raro se acuerda entonces él habla para saber donde está su hija Elizabeth no le quiere decir y reporta a la policía que pues su ex se lleva a la niña no sabe donde encontrarla entonces que lamentable porque también ya salieron estas llamadas precisamente entonces ella trató de contener 20 años de relación para acabar de esta manera y esconder lo que en realidad sucedía que ya era tóxico y que no se están dando cuenta que se están llevando a sus hijos entre las patas o sea porque aquí entonces ahora entiendo haciendo tratando de de hilar porque estamos hablando que durante 20 años le aguantó infidelidades públicas el que la fuera sumamente señalada que tuviera un poco más de dignidad porque eso sí era lo que se decía de es que Elizabeth no quiere un poquito más pero entonces supongo que ahora la decisión que toma es justamente para eso para cuidar a sus hijos porque ya está escalando a un nivel en que si escuchas algo ya la niña también cree que tiene una mujer ahí entonces es porque aparte los niños no son tontos son niños bueno tontos se dan cuenta perfecto de que es lo que pasa y también hoy por hoy tienen acceso a internet entonces seguramente han buscado a sus papás se da a conocer lo que decía Anita precisamente el audio de una de las llamadas al 911 de William Levy con la policía donde pide apoyo y yo creo que también dejaba una constancia de que no conocía el paradero de su hija este audio lo transmitió el programa de siéntese que pueda de la cadena Univision de la cadena de la cadena de la cadena de la cadena Mi hija y mi hija se han ido a mi casa. Mi hija dijo que no quería ir a casa, así que estaba conmigo. Así que por alguna razón, cada vez que los vean y se ven, se tratan de ser un estrenado, no quieren hablar conmigo. Me dio su tiempo. Sabía que estaba viviendo en la casa de su mamá. Ahora, no están viviendo en la casa de su mamá. Están viviendo en la abarca. Están haciendo mítнуться conmigo. ... Así que no sé dónde están. Ok. Ok. Cuando hay ese tipo de problemas de violencia intrafamiliar y acusaciones que se llama la policía y demás, mejor se parense. Pues es que sí, es cuando te digo, quieres aparentar algo que no es, pero ya no estás contenta por todas las infidelidades, entonces empiezan en un círculo vicioso que acaba en esto, en violencia, en acusaciones, en levantar falsos, en paranoias, creo que no valió la pena lo que ella quería hacer por su familia, porque ya se había salido de control. Si tú dices, bueno, yo me aguanto, pero si ella quiere, no, obvio, no está bien, pero ella quiere, pero mi casa va a haber amor, podrías decir, aunque no es lo correcto porque no les estás enseñando a los hijos lo que debe, pero me engaña, hay violencia y dejas que los niños sigan viendo esto tantos años, híjole, difícil, ¿no? Sí, haces mucho daño. Sí, mucho. O sea, a veces nos equivocamos como papás, pero aquí somos el ejemplo, finalmente los hijos repiten lo que ven y entonces, es lo que yo les decía, su hija es probable que busque un patrón igual a su padre, entonces, también uno como papá es que estoy haciendo porque eso es lo que ella va a buscar, ¿no? O un hijo, hombre, normalmente a veces buscan el patrón, ¿no? Que tiene que ver con la mamá, eso pasa a veces, no es regla, pero es la gran mayoría, entonces ya llegar a este punto, y aquí hemos tenido expertos que dicen, ok, ¿quieres perdonar una infidelidad? Va, pero no lo olvidas y entonces vives con esa paranoia. El señor nunca cumplió su palabra porque lo seguíamos viendo haciendo y deshaciendo con quien quería, entonces, y también las personas que se involucran con él, en el caso de Samadhi, pues también no ayudan, ¿no? Digamos, porque lo exhiben, ¿no? De aquí ando. Y también tienen razón, ¿no? Ah, pues sí, ella es muy su rollo. Sí, por el cuento que él les echa. Exacto, pero lo de Samadhi aquí fue de, ah, ya terminaron, pues ahí voy otra vez, ¿no? El éxito internacional de este cuate, de este muchacho, de William Levy, era muy fuerte. Por ejemplo, él es la imagen de una tienda departamental, la más grande de España, del corte inglés, y está, por ejemplo, Madrid y Barcelona tapizado de espectaculares de William Levy. Bueno, y desde antes, él cuando viene aquí a hacer telenovelas, que muchos lo empezaron a llamar el Brad Pitt mexicano, erróneamente porque él ni siquiera, él no es mexicano, pero cuando empezó con Carla Estrada, que empezó con un personaje secundario que ni hablaba, y cortea, protagonista, todas querían con él, no se le entendía nada, pero era novela tras novela tras novela, no era buen actor, pero novela tras novela tras novela, y se voló, se voló, porque además, pues viene de mucha necesidad, qué bueno que se supere, qué bueno que lo haga, pero piensa también en tu familia, y ya no me regañen, ya sea que estoy acá, Cristian. El cuate sí está muy guapo, pero sí es muy infiel, y aparte parece que es muy agresivo. Se regrese viernes por los espectáculos. Se dice viernes. Perroni fue captada por la prensa, por supuesto, a su llegada al aeropuerto, ya deberían de hacernos una sala de prensa, yo sugiero. Antes nos dejaban subir. Sí, ¿verdad? Dejan que entre porque es terreno de todos. Pero bueno, ella reaccionó al hackeo que sufrió Cristian Chávez de su canal de YouTube, y bueno, ¿quién fue el responsable? Porque también señalan a Memo, Rosas. Entonces también le preguntaron sobre la polémica ahora entre William Levy y su ex. Tras la reciente ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la prensa preguntó a Maite Perroni sobre este tema, pues años atrás la RBD fue vinculada sentimentalmente con el actor. Pues no mucho, la verdad es que creo que hay que respetar la vida privada de los demás, y yo por todos estos años siempre les he dicho, si de la mía hablo poco, de la vida de los demás mucho menos, creo que hay que respetar, y si uno pide eso, hay que darlo también. Entonces no me queda mucho más que decir. En otros temas, Maite contó qué ocurrió en una tienda de antigüedades tras romper una pieza de cerámica, pues en algunas notas se aseguró que la habían obligado a pagar varias piezas con valor de más de 20 mil dólares. Nadie me obligó a pagar nada. Estaba yo en una tienda de antigüedades y de pronto abrí un libro y se cayó una pieza de cerámica. Fue una pieza chiquita de un león de cerámica que se cayó y yo me ofrecí a pagarlo con todo el gusto porque yo no quería que nadie asumiera la responsabilidad de algo y mucho menos los empleados de la tienda. Entonces, pues bueno, así fue. No fue tanto dinero, no fue aún miles de cuadros. En otros temas habló del conflicto que Cristian Chávez tuvo con el ex-manager de RBD, Guillermo Rosas, por presuntamente quitarle su canal de videos en YouTube. Pues recuperó su canal, afortunadamente, eso nos da muchísimo gusto y yo no puedo opinar más allá, puesto que desconozco cómo se dieron las cosas. Solo que sí fue muy extraño que de pronto desapareciera toda su información, todos sus videos, todo lo que tenía que ver con su carrera y que apareciera el perfil de otra persona y las entrevistas de otra persona. Es muy raro que haya sucedido así. Finalmente habló del reciente bautizo de su hija Lía, al que acudieron algunos de sus compañeros de RBD, siendo Anaí y Poncho Herrera los ausentes. Pues nos reunimos siempre, no solo en esos momentos, solo que son los momentos que se comparten y fue muy bonito, un día muy especial. Sí, hubo muchos ausentes porque de pronto es difícil, cada quien ya tiene compromisos familiares y distintas situaciones, además es en domingo y se entiende perfectamente y eso no cambia las cosas ni pasa nada. Pues sí, ya de William Baby, a ver, ella ya está casada, tiene una hija, ya que le importa lo que haga el señor, ¿no? Y de las antigüedades, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando voy con mi hija es, no, por aquí no, porque no vaya a ser que me tire algo. Aquí fue Maite, ¿no? Pero siempre tiene uno el miedo. O con la bolsa. O con la bolsa. Uno tira muchas cosas porque es unos bolsones que carga uno que puedes tirar algo. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando entra uno a las galerías esas del... Es que ya iba a decir. Es que parece como el éxito, pero con otra palabra. Además, Anitta carga... Se puede caer todo ahí. Y Anitta carga con otros atributos que también debe tener cuidado. Así de... ¡Ay, cuidado, perdón! Así de, de lado, Ana no puede. Oye, hay que tener precaución. Les cuento que Dulce, la cantante, no se quedó calladita, pero por supuesto que no. Y le responde a Lucía Méndez, luego de más de 40 años de amistad, se acabó la amistad. No hay marcha atrás y esto pasó. Y la señora no hizo ningún personaje. La señora, ella, es así. Harta de los escándalos, Dulce decidió poner un alto a los ataques de Lucía Méndez. Pues, según ella, es una persona narcisista e insegura. Esto después de los desencuentros que ambas tuvieron en el reality Siempre Reinas. Lasiadamente sí, pero es una persona que nunca va a reconocer. Es una gran soberbia, es un narcisismo demasiado arraigado. Pero con los años, su persona, su ser humano, es el que le ha fallado. Aunque ella diga que está en la palabra, por favor, vuelve a la palabra, vuelve a Jesucristo, porque se ha alejado. Para ella todo el mundo es un estúpido, para ella nadie vale nada. Y eso es relativamente nuevo, porque yo creo que es su inseguridad, la inseguridad de los años. Cuando los años nos tienen que hacer más sabios y más maduros, más conscientes, más respetuosos. Para Dulce, lo que más le lastimó es que la haya ofendido y miren de qué manera. Fuertemente mentó la madre en el reality este. Pues, te parece que digan que eres una hija de PUTA, te parece que no equivale a lo mismo. Yo, si hay alguien en la vida a quien respeto y le guardo mi amor y todos mis honores, es a mi madre. O sea, ya de mi madre nadie se va a meter, pero se metió conmigo, con mi dignidad, con mi persona, me incitó hasta mi madre. Y eso, pues, no me puedo hacerla loca de que no sucedió. A veces también duele quedarte callado y agachar la cabeza cuando te ofenden. Y a mí me dolió que ella me ofendió y yo bajé la cabeza la primera vez, la segunda ya. Lamento que las actitudes de la Méndez no sean de una mujer madura, ni mucho menos de una abuela. Porque ella quiere seguir teniendo 20 años y quiere seguir siguiendo de 20 años y quiere seguir siendo la protagónica, la dama joven. Ya no lo somos, ¿sí? Y no es ninguna crítica ni es ningún pecado tener una edad, ya somos abuelas. Pero ella en su vida personal creo que está un poco perdida. Ojalá alguien se lo diga con mucho amor y cariño para que ella se dé cuenta de sus errores. Porque está tratando de buscar justificantes. Y yo le deseo corazón que encuentre su paz, que ya deje de inventar mentiras para lavarse las manos. Finalmente siempre la va a respetar por la actriz que representa en la industria del entretenimiento. Es una gran estrella, que Dios la bendiga. Yo no soy nadie junto a ella, pero tengo una voz, bendito Dios. Y yo tengo muchos años más para cantar. Gracias a Dios nunca viví de mi cara, ni de mi cuerpo, ni de mi sexapil, ni de mis novios. Y la señora no hizo ningún personaje. La señora, ella es así. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Han pasado más de cinco décadas de que la actriz Lorena Velázquez formó parte importante del cine mexicano. ¿No usted nunca se lo desnudó en una película? No, nunca, ni muerta, no. Porque me dijeran encueratriz, no. Sí, 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 había desnudos, explícitos, ¿no? Sí, ¿cómo no, Ángel? ¿Nunca le ofreció dinero para decirle, te doy lo doble, pero desnudate? No, no me daban lo doble y nunca les pedí lo doble. Nomás les decían, no, gracias. Yo me daba el horror. Yo decía, no voy a poder. No, simplemente no puedo. Y tampoco tuvo interés en conquistar el cine americano. Elvis Presley, as Pacer, who became a legend in the West. Cuando ya había visto una Dolores del Río, una Katy Jurado, que eran grandes estrellas en Hollywood, pero me dijo, más vale, espérate, y no, que estás empezando una carrera muy buena. Y resulta que a Hollywood, pues, ¿por qué? Y le dije, pues, porque sé un poco de inglés. Y me dijo, ¿y eso qué? Total, que dije, sí tiene razón. Lorena Velázquez fue una actriz que disfrutó plenamente de La Soledad. Tienes que seguir pensando cómo vivir sola, como si tienes una carrera que te quitaron dos veces porque mis dos maridos no me dejaban trabajar. Pues, ¿sabes qué? Y que regresé a ella, también digo, Dios mío, yo ya no dejaría mi carrera jamás. Descanse en paz, Lorena Velázquez. Qué mujer. Descanse en paz, doña Lorena Velázquez. Por cierto, hoy, después de qué chulada vamos a, se va a repetir el minuto que cambió mi destino, que hice con doña Lorena Velázquez. Aquí a través de Imagen Televisión, al filo de las 12.30 del día. Y también felicidades a Omar Argueta por esta que fue muy buena entrevista. Y apenas fue el año pasado. Por supuesto, hacemos una muy pequeña pausa comercial, hay mucho más al volver. Familia, ¿quién no se sorprende cuando el amor es tan incondicional que incluso vamos allá de las apariencias físicas? Eso es precisamente lo que exalta un cuento tradicional francés cuya magia llega al teatro bajo el nombre de Bella, el musical. Y, ay, Mauricio, oírlas todas. Queríamos ser de chiquitas, Bella, bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Aquí tenemos Farid. Y Farid de este lado. Y Bella, por favor, oye, buenos días. Y el señor. Y el señor. Así amanece los viernes. Oigan, bienvenidos. Pues, ¿dónde está? Porque sigue todavía esta magia de Bella el musical, que de chicos a grandes, ¿no? Así es. Fíjate que yo, haciendo la introducción, yo le agradezco a Farid por haberme invitado a esta producción. Yo la vi a esta obra hace bastante tiempo. Yo dije, está muy bien montada, tiene un gran elenco, un súper talento. Y dije, yo quiero ser parte de eso porque yo siempre había querido producir teatro musical. Entonces, nos juntamos, nos involucramos y ahorita estamos montando este espectáculo. Vamos a estar en el Teatro Parque Interlomas este domingo. Estuvimos el mismo domingo pasado. Función es 1 y 4.30. Luego, el 30 de abril, hacemos Ariel. Pero vamos a hacer una gira por toda la república, pero arráncate. Eso está maravilloso. Oye, no, lo que yo sí les quiero felicitar es, y ahora lo digo como mamá, porque siempre se busca teatro para los niños. Y de repente vemos que no le quieren invertir tanto porque creen que los niños no son exigentes. Y hoy sorprenderlos es bien difícil. Entonces, el vestuario, el maquillaje, ahora hicieron un ensayo. La verdad, felicidades porque también es un trabajo rudo para ustedes. Es una labor titánica, me callo. Y eso platicábamos hace rato, justamente la misión de Farid Producciones con Mauricio, y las presentan, es llevarles a los niños teatro de calidad. Sí. Espectáculos enormes que justo lo platicamos tú y yo. Es un rubro que está medio descuidado, pero justo el público infantil es el más difícil, ¿no? Sí. Y el que más se merece. Entonces, pues lleven a todos sus hijitos, también adultos. Te estaba comentando que hay gente que se sube llorando cuando terminan de ver Ariel y Bella, que son nuestras dos producciones. De mí no vas a estar grabando. De mí no vas a estar grabando. Tienen que consumir teatro. Que crean como Mauricio creyó en nosotros también, que se unió a las filas de Farid Producciones en el teatro independiente, y sobre todo que nosotros nos preocupamos mucho porque el mundo vea que hay talentos nuevos, donde que no siempre son los mismos. Claro. No voy a decir no, pero... Eso es importante. Dar oportunidades. La parte de esta compañía es que los talentos nuevos tengan también una ventana para poder producir. Pero aquí tenemos a alguien como Pau, que me encantaría que platicaras. No sabes el talento. Yo le agradezco que se hayan sumado a nuestras filas. No sabes. Todos, 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 todos son para mí. O sea, no lo dejo de decir. Me encanta y por eso estoy yo aquí. Pero cuéntanos. Yo fascinada, fascinada. No, trae, trae. Por eso digo que no. Ella ya preparó el vestido. Yo encantaba que me invitaron a... Muchas gracias, Farid. Es que querían quitarle el vestido. Oye. Es espectacular. Encantada de interpretar a Bella porque aparte de decir que es una de mis princesas favoritas, volver a hacer teatro infantil, que lo hice hace 10 años, no había vuelto a hacer teatro infantil, es maravilloso ver las caritas de los niños, en verdad. Cuando se suben al escenario y te abrazan, o sea, te llevas tanta energía de esos niños que yo estoy encantada. O sea, no hay nada como hacer teatro. Y algo tiene realidad porque es justo las favoritas de las niñas. Claro, pero porque es inteligente, porque es una princesa preparada, no solo es princesa y por el luchona, ¿no? Lo que decían. Х